que tienen o que no tienen nada que ver. Pero no es así, no es así. Los K están jugando fuerte y quieren tapar a toda costa la ineficiencia del gobierno con Pan y Circo. Y vos ya, vos sí, vos ya entraste en su juego. Vos no me vas a creer, pero... O sea, ¿quién pensás que está detrás de la organización del Mundial de Fútbol que nos mantendrá anestesiados durante un mes? Y Qatar está... Boludos y boludas. Qatar está detrás de la... No, o sea, mirá. O sea, mirá. El que más sabe de pasión del fútbol, porque se pasó horas y horas jugando al FIFA en la PlayStation. Máximo, o sea, sí. Máximo, Máximo K. No, ¿puedes decirme que Máximo está detrás de la organización del Boludo? O sea, en serio, Máximo está detrás de Qatar 2022. Mentira, Jorge, basta. Está detrás... No empecemos con las operaciones ya de temprano. O sea, está detrás de... Mirá cómo te lo digo, boludo, con el pucho en la boca. Está detrás de la organización de Qatar 2022. O sea, un mundial que apunta a que los argentinos no pensemos en los problemas del gobierno o en los problemas judiciales de mamá. Máximo es el verdadero jeque, sultán o emir. ¿No estarás exagerando un poco? Es el verdadero jeque, sultán o emir, que escondido en un instituto patria disfrazado de estadio mundialista ha manejado todos, todos, todos los hilos para que el mundial de fútbol sea la distracción perfecta para desviar la atención. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mientras pasan y pasan los partidos, mamá Cris maneje la magistratura a su antojo. Es un poco exagerado, Jorge. O sea, nada, boludo. O sea, además, ¿vos viste cuáles son los principales hoteles de Qatar? A ver... No, no sé, deben ser las cadenas internacionales más conocidas. O sea, Otesur, ¿te suena...? No, no, no es... No, Otesur no hay, Otesur en Qatar. Otesur, les suena... Les dice... Otesur, les suena... Les dice algo, fíjate, o sea... Pero, o sea, eso no es todo, boludo. Eso no es todo, boludos y boludas. O sea, no es todo. Por si el mundial no alcanza, las maquiavélicas mentes de la cámpora tienen un plan B. Las maquiavélicas mentes de la cámpora, boludos y boludas, tienen un plan B. Un plan B que incluso comenzó a ejecutarse antes que el plan A. ¿Cuál sería? A ver, o sea, a ver... El gran hermano. El gran hermano. O sea, ¿te suena, te dice algo, boludo? No, 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 no todo es... No, no, Jorge, no. ¿Te suena, te dice algo, boludo? No, no, no. O sea, fíjate, boludo. Esa es, o sea, en serio, es innegable. La maquina distractiva del kirchnerismo con Cuervo Larroque y Eve a la cabeza. ¿Qué tiene que ver Cuervo Larroque y Eve a la cabeza con gran hermano? Apuesta con todo a la financiación colectiva o a la fascinación colectiva que ejerce gran hermano para entretener a la gente mientras Cristina manda a hacer boleta al fiscal Luciani. Lo manda a hacer boleta al fiscal Luciani. Basta, Jorge. Pablo Echarri y Nancy Duplá lo saben. ¿Qué? Pablo Echarri y Nancy Duplá lo saben. Basta, basta de tanta operación. O sea, lo que me pregunto, ¿lo callarán para siempre? ¿Lo callarán para siempre? El imán del morbo masivo de gran hermano no hace otra cosa que desviar la mirada hacia otro lado mientras ella trata de borrar las evidencias del auto atentado de los copitos. Flor Peña lo sabe. Flor Peña lo sabe. No, basta, Jorge. Flor Peña lo sabe. Basta de esta opereta, de esta... Y cuando dijimos... Perretada. Cuando dijimos había bóvedas, había bóvedas. No, no había bóvedas. Flor Peña lo sabe. Nunca hubo bóvedas al final. Y nos distrae con su culo y sus tecas. No dejes que te lleven por el camino que ellos quieren. Sí, boludo. O sea, basta. Como el flautista de Hamelin llevaba a sus roedores con una melodía. Sé vos mismo el flautista que los lleve a ellos que son las verdaderas ratas, boludo. O sea, nada, boludo. O sea, te lo estoy diciendo. Basta, Jorge. Es una barbaridad lo que está... Es exagerado. Si no lo quieren escuchar, boludo. Es una burda operación de prensa. O sea, nada, me voy porque sé que esta es una ciudad gorila y estoy bien acá. O sea, me vine a pasar el fin de semana largo a Gorilandia. O sea, me siento... O sea, boludo, en serio, boludo. Llego acá, respiro otro aire. Me reciben con bananas. Esto es Gorilandia y me siento perfectamente bien. Manieto se va a hacer una casa acá, boludo. Sí, ¿en Chájar y Mimo o en la costa? Sí, boludo. O sea, nada, una cosa más. Sí, Jorge. Una cosita más y con esto me voy. Sí, 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 por favor. Se me cayó una ídola. Una cosa... Déjame... O sea, boludo, lo tengo que decir y me hago cargo. Soy Jorge. Y lo digo. Se me cayó una ídola. Elisa, ¿qué es eso de Machirulo? Basta, ¿qué te acristinizaste, boluda? Dejate de joder. Eso es de Cristina. ¿Cómo va a decirlo? Basta, boluda. ¿Qué está pasando? Es acuñado por Cris. Basta. Basta de decir ese tipo de cosas, boluda. Esa kirchneriada. Esa kirchneriada no va más. Basta. Gracias, Jorge. Gracias. Dale, boludo, nos vemos. Gracias.